Bueno, este es material que envió un vecino, Colón y México, Barrio América de Viedma. Está en estas condiciones. El vecino interpreta que el contenedor de basura es muy chico para la capacidad operativa que necesita esa zona del barrio. También han ofrecido colaborar con el municipio para hacer algún canasto más grande. Pero bueno, en estas condiciones está prácticamente de forma permanente. Repito, esto es Colón y México, Barrio América en Viedma. Bueno, tal cual te lo adelantamos en Macuchito Noticias. Te comentamos el problema que la Villa 7 de Marzo estaba sin alumnado público y que habíamos hablado con Carlos Mayer, quien estaba trabajando en la zona del área de Bahía San Blas y que estaba preparando todo para ir a solucionar el tema a la Villa 7 de Marzo. Bueno, aquí tenemos las imágenes donde quedó, poco más tarde que mostramos las imágenes del problema, la solución llegó. Así que bien por Carlos Mayer que rápidamente pudo llegar al lugar y una vez concluida su labor allí en la zona de San Blas y poder reparar y darle nuevamente alumnado público a la Villa 7 de Marzo. Hace unos minutos se comunicó con Macuchito Noticias Carlos Mayer, quien tiene a su cargo el tema del alumbrado público. Nos dijo que hasta hace instantes estuvo trabajando en cercanías de Bahía San Blas con un problema de similares características y que ahora están preparando los elementos necesarios para ir a solucionar el problema del alumbrado público allí en la Villa 7 de Marzo. Repito, están trabajando con el firme propósito de solucionar este inconveniente lo antes posible. Mapuchito Noticias sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre sortearemos más de 200.000 pesos en premios para nuestros suscriptores, viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartí la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas tres cifras de tu DNI. Y por último, el más importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias crece día a día. No te lo podés perder. Mapuchito Noticias sigue haciendo caminos al andar. Por eso, este 5 de octubre sortearemos más de 200.000 pesos en premios para nuestros suscriptores, viajes, órdenes de compras y muchos premios más. Solo tenés que seguir los pasos. Dale me gusta y compartí la publicación. Comenta con tu nombre y apellido más tus últimas tres cifras de tu DNI. Y por último, el más importante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y ya estás participando. Mapuchito Noticias crece día a día. No te lo podés perder.